De nuevo, los juzgados toman protagonismo en Ciudad Real. Por un lado, un juzgado ha admitido a trámite la denuncia presentada por la abogada Elena Belló contra el Hospital de Ciudad Real por la situación de saturación del servicio de urgencias vivida la semana pasada. Por el otro, la joven ciudadaleña Carmen María Novalvos ha denunciado su expulsión como costalera de la cofradía de Nazarenos de la coronación de Espinas por el hecho de ser mujer. Todos los detalles en este informativo. Gracias por ver el video. Informativos con Kiko Fernández. Saludos y bienvenidos a los informativos en directo de IMAX Televisión correspondiente a este martes ya 20 de enero, donde de nuevo los juzgados son noticia por dos asuntos que nos llevarán hasta la capital. También el intenso frío que nos ha traído además las primeras nieves del invierno. Llegan las noticias provinciales contadas de otra manera. Titulares del día. La socialista Blanca Fernández asegura que las listas de espera sanitarias se han incrementado un 42% y todo gracias a cuatro años desastrosos de cospedal. Los nuevos capataces de la humilde cofradía de Nazarenos de la coronación de Espinas de Ciudad Real expulsan a una costalera por el hecho de ser mujer. La joven lo ha denunciado. El Consejo de Administración de Fertiberia nombra a Javier Goñi del Cacho, nuevo presidente de Fertiberia, responsabilidad que comparte con la de consejero delegado. Y es martes y una semana más. Si busca empleo o quiere mejorar el que ya tiene, no se pierda. Infoempleo. Paciente o persona que ha recurrido a los tribunales a la que yo quiero dar la enhorabuena. A la que quiero dar la enhorabuena porque entiendo que con este gesto de acudir a los tribunales está defendiendo los derechos de todos los pacientes que se están encontrando sistemáticamente en la misma situación en las urgencias. En las urgencias y en las listas de espera. Por tanto, quiero dar la enhorabuena a esta persona, a esta abogada de Ciudad Real que ha querido echar para adelante. Entiendo, no solo defendiendo una situación puntual como era la suya, sino un poco como baluarte o bandera de una situación lamentablemente generalizada en el hospital de Ciudad Real. Es lo que decía esta mañana la secretaria de Organización del PSOE en Ciudad Real, Blanca Fernández, a cuenta de la denuncia que un juzgado de Ciudad Real ha admitido a trámite presentada por la abogada Elena Belló contra el Hospital General Universitario de Ciudad Real por la situación que hace apenas una semana vivía el servicio de urgencias de este centro hospitalario, asegurando que el hospital sería responsable del posible empeoramiento del estado de los pacientes, además de un posible delito de omisión de socorro y de vulneración del derecho a la intimidad. La abogada ha asegurado que en estos momentos trabaja ya en recabar todas las pruebas que pueda aportar al juzgado, incluye testimonios de familiares y pacientes, además de documentos gráficos. En su denuncia, Elena Belló explica que durante el 13 de enero en los pasillos del Hospital General de Ciudad Real llegaron a permanecer cerca de 60 personas, entre ellas su madre, que ingresó en urgencias con una infección de bronquios. Esa es la denuncia. La secretaria de Organización del PSOE en Ciudad Real, Blanca Fernández, denuncia una vez más las situaciones sanitarias que atraviesan los hospitales de la provincia de Ciudad Real y, en concreto, sus listas de espera. Para ello, se ha referido a las cifras del mes de diciembre en el que ha señalado que 48.128 personas se encuentran en situación de espera, lo que supone un aumento del 42% respecto a mayo de 2011. El PSOE de Ciudad Real ha denunciado lo que asegura se trata de un desmantelamiento sistemático de los hospitales de Castilla-La Mancha desde la llegada de María Dolores de Cospedal al Gobierno regional, hecho que ha provocado que la lista de espera de los centros hospitalarios de la provincia haya aumentado. Blanca Fernández detalló que en la provincia 31.267 personas esperaban en diciembre de 2014 por una consulta, un 20% más que hace tres años y medio. 6.733 pacientes esperaban para una prueba diagnóstica, casi el triple que en mayo de 2011 y 10.128 estaban en lista de espera para una operación, un 40% más. En este sentido, se preguntó dónde están los 15 millones de euros destinados a reducir la lista de espera que el propio Gobierno regional anunció. ¿A dónde están? Porque desde luego los resultados, obviamente, dejan mucho que desear y, obviamente, ha sido un absoluto fracaso este plan para la lucha contra las listas de espera que ellos mismos han generado. Generan unas listas de espera tremendas, hacen un plan que cuesta 15 millones de euros casi todos destinados a la sanidad privada, con derivaciones constantes a la sanidad privada y nos encontramos que la lista de espera no solo no se ha reducido, sino que ha incrementado. Respecto al Hospital General de Ciudad Real, Fernández detalló que en el último año la lista de espera para una operación ha aumentado en 500 personas, que en pruebas diagnósticas, partiendo de un dato que se ha demostrado que era falso, la lista se ha multiplicado por tres hasta las 3.043 personas y que para una consulta en los últimos seis meses hay ahora 700 pacientes más en espera. Es auténticamente lamentable. Como les decía al principio, no es casualidad. La lista de espera no surge por generación espontánea, sino que es consecuencia directa de la política de recortes, del despido de profesionales en la sanidad pública de los hospitales de la provincia, del despido de profesionales y del cierre de camas también en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y tampoco, como les decía antes, tampoco es casual el problema de la saturación, que es recurrente y este año ha vuelto a ocurrir en las urgencias de este hospital. Por último, Fernández indicó que el PSOE seguirá reclamando, aunque con pocas esperanzas de ser escuchado, una buena planificación de la sanidad, con una gestión desde la propia sanidad y no con parches de derivaciones ni camiones para pruebas que vienen de no se sabe dónde. Una semana, por cierto, donde se espera un nuevo repunte de la gripe. Tengan mucha precaución. Y una de las noticias de las últimas horas tiene nombre propio. La joven ciudadleña Carmen María Novalvos, quien ha sido expulsada de la hermandad de Semana Santa a la que pertenecía por ser mujer, asegura que no tiene nada en contra de la hermandad e insiste que es una decisión de los nuevos capataces que no la dejan seguir ejerciendo. Una labor de costalera que llevaba desarrollando 10 años. Con ella ha estado hablando nuestra compañera Cecilia López. La joven ciudadleña Carmen María Novalvos ha denunciado su expulsión como costalera del paso del Ministerio de Jesús Ultrajado y Coronado de Espinas, perteneciente a la humilde cofradía de Nazarenos de la Coronación de Espinas, por el hecho de ser mujer y porque los nuevos capataces, Julio Santiago y Juan Ramón Oviedo asegura, han decidido que no habrá más costaleras en una cuadrilla que hasta ahora era mixta. Según ha explicado Novalvos, en declaraciones hay más televisión, los nuevos capataces fueron compañeros suyos como costaleros. La mitad de la cuaresma del año pasado se cambió otra vez de capataces y los que han entrado ahora, aunque es este hermano mayor con el que entré y otro compañero mío costalero, pues resulta que dicen que no quieren trabajar con mujeres, que aunque valoran mi trabajo y que consideran que soy buena costalera, tienen miedo a que puedan querer entrar más y no quieren trabajar con mujeres. La joven que llevaba 10 años en esta cuadrilla insiste en que su denuncia no es contra la hermandad, sino contra las personas que lo han decidido. También se ha mostrado sorprendida por la actitud de la Junta Directiva. No es para decir que la hermandad sea machista, porque la hermandad no son dos personas o es la Junta Directiva, es una hermandad entera y tiene un paso que llevan mujeres, la hermandad no es machista. El problema es con estas personas que han cogido el paso y que la Junta se lo haya permitido, sabiendo que su idea era esta. Entonces lo que denuncio es eso, no a la hermandad. Y por supuesto la hermandad se ha quedado a un premio y ese premio es porque tiene un paso de palio que ahí sacan mujeres y lo llevan mujeres y ante eso no hay ninguna duda. Además, la que durante una década ha sido costalera del paso de Jesús Ultrajado y Coronado de Espinas ha recordado que en los estatutos de esta cofradía, al igual que en el del resto de las de la Semana Santa de Ciudad Real, se establece que todos los hermanos, independientemente de su sexo, tienen los mismos derechos y obligaciones, pero parece ser que en este caso, asegura, ella no los tiene por ser mujer. Por cierto que la redacción de IMAS Televisión ha intentado hablar con el capataz de la hermandad, con Julio Santiago, sin obtener respuesta alguna. Vamos, que no nos ha cogido el teléfono. Más cosas. Ayer el candidato a las primarias de Izquierda Unida en Castilla y Mancha visitaba Almodóvar del Campo para reunirse con los afiliados a la formación política. Además aprovechó para compartir con los vecinos del Pilar de Abajo y San Sebastián la candelaria del Patrón. Jorge Fernández está recorriendo las agrupaciones locales de Izquierda Unida en la provincia y en la región para presentar su candidatura a las primarias que se van a llevar a cabo en la formación política de cara a las elecciones autonómicas del mes de mayo. Fernández quiere que sus compañeros en cada sede local le conozcan personalmente para que puedan votarle y así encabezar las listas de su partido y optar a la presidencia de Castilla y Mancha. Se trata de que se produzca el cambio y que cese el bipartidismo. No, para nada. Yo creo que Podemos no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el bipartidismo que ha estado gobernando y que nos ha llevado a esta situación de crisis humanitaria y yo creo que nosotros estamos más fuertes que nunca. Yo voy a nuestros actos, voy a hablar con la gente y nos veo en una situación muy buena. Yo creo que nosotros ahora tenemos que aprovechar que hemos conseguido abrir los debates y que hemos conseguido que nuestras propuestas estén encima de la mesa y que Izquierda Unida va a ser una fuerza muy importante en el cambio que sin duda se va a dar en los próximos años. El candidato a las primarias de Izquierda Unida no se deja llevar por las encuestas que señalan que Podemos podría arrebatar una importante cuota electoral a la marca política que aspira a representar. Sus adversarios reales son otros. Bueno, yo creo que son una oportunidad para el cambio, para la transformación social. Yo creo que basta ya de crisis, de crisis humanitaria, de crisis social que está atravesando esta región y que están atravesando nuestros municipios y yo creo que es el momento de que la gente tome las riendas de lo que está pasando. Es el momento de devolver el poder a la gente y yo creo que nosotros tenemos mucho que decir en las próximas elecciones municipales y regionales y vamos a poder construir con toda la ciudadanía una alternativa al bipartidismo que ha destrozado esta región y que ha destrozado este país. Jorge Fernández ha aprovechado la visita a Almodóvar del Campo para compartir la celebración de San Sebastián y su candelaria. Por cierto que el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Puerto Llano registraba en el día de ayer una moción en el consistorio de la ciudad proponiendo que el Pleno acuerde instar a que la alcaldesa Maite Fernández proponga a la Dirección General de Administración local el cese motivado del secretario accidental que como triple imputado, entre ellos por presunto delito de falsedad documental, no puede ser el máximo fedatario de este ayuntamiento. Asegura Izquierda Unida en nota de prensa que la alcaldesa intentó trasladar el problema a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que le contestó en un informe extenso, dice la nota, diciendo que la entidad local que es quien propone su nombramiento debe ser la administración que proponga su revocación. Nos hemos ido en busca de su portavoz municipal, Agustín Pérez Motilla, así nos lo explicaba Hay más televisión. Uno, porque el juez mantiene la imputación de estos nuevos delitos, fundamentalmente de falsedad documental del secretario, que es el máximo fedatario en el ayuntamiento, a pesar de los recursos que ha planteado el secretario para que se archive la imputación del juez. Y, en segundo lugar, el motivo por el que presentamos esta moción es porque la Dirección General de Coordinación y Administración Local, a instancia de la alcaldía, remitió un informe diciéndole a la alcaldesa, que en principio ella no era conforme con esa opinión, en que era ella, la alcaldía, la alcaldesa de esta ciudad, la que debe proponer el cese motivado a esa administración, a esa dirección general, y que la dirección general aprobaría o no esa propuesta. Más cosas, hoy les contamos que el Consejo de Administración de Fertiberia ha nombrado a Javier Goñi del Cacho, nuevo presidente de Fertiberia, responsabilidad que va a compatibilizar con la de consejero delegado, cargo que desempeñaba desde 2012. Sustituye a Francisco de la Riva, quien después de 20 años al frente de la compañía, deja todos sus cargos ejecutivos, aunque permanece como consejero de la misma. Javier Goñi se incorporó a Fertiberia en octubre de 2002 como director general de operaciones de la compañía, con responsabilidad sobre todas las áreas operativas de la misma. Tras su exitoso proceso de restauración industrial, contribuyó decisivamente al impulso de la diversificación de la actividad e internacionalización del grupo. Javier Goñi del Cacho nació en Pamplona hace 46 años, se licenció en Derecho y Económicas por ICADE. Con cerca de 3.000 trabajadores, el grupo Fertiberia constituye la división química y de fertilizantes del grupo Villarmir, que lidera el mercado de fertilizantes y amoníaco en la zona euro y en el arco mediterráneo. Afortunadamente, ya se están poniendo en marcha en muchos municipios diferentes planes de empleo. Es el caso de Daimiel, donde la Concejalía de Empleo pone en marcha el tercer Plan de Empleo Municipal. Con un presupuesto de 150.000 euros, se va a contratar a 48 personas que van a realizar obras y servicios para el Ayuntamiento. La Concejal de Empleo de Daimiel, María Dolores Martín de Almagro, ha anunciado la convocatoria del nuevo Plan de Empleo Municipal. Según explica Valadil, se trata de la tercera edición de esta iniciativa dirigida a intentar paliar la situación de las familias más castigadas por el desempleo. El dinero, la cantidad que se ha destinado para este Plan de Empleo, son 150.000 euros en principio, lo que dará lugar a la contratación de 48 personas durante tres meses, reservando un turno para personas con discapacidad, para cuatro personas con discapacidad. Los proyectos que hemos programado para este Plan de Empleo... La Concejal explicaba que las unidades familiares sin ingresos tendrán pérdidas absolutas en la adjudicación de estas plazas. Establecemos una prioridad absoluta a la hora de seleccionar al personal, que son las unidades familiares sin ingresos. Motivos de exclusión, entre otros, los más significativos, pues si el ingreso de la unidad familiar es superior al salario mínimo interprofesional establecido en 648,60, una vez se haya restado hipoteca o alquiler. También siguen excluidos menores de 25 años sin cargas familiares y también aquellas personas que hayan trabajado en el Ayuntamiento y que no hayan transcurrido 90 días desde la finalización de su contrato y si haya un ingreso en la familia por mínimo que sea. El plazo de presentación de instancias será desde el 21 al 31 de enero, aunque las solicitudes ya podrán recogerse en el Ayuntamiento. Después de San Antón le ha tocado el turno a San Sebastián. Almodóvar del Campo lo celebra con limoná, rosquillos y una gran hoguera. Es martes y una semana más. Si busca empleo o quiere mejorar el que tiene, ya sabe, no se pierda. Infoempleo. Y la Concejalía de Cultura de la Solana lanza las bases del segundo concurso de cartas de amor Villa de la Solana. El plazo de admisión de pístolas será hasta el 9 de febrero. Muchas cosas que contarles en este tiempo de noticias que nos queda por delante, pero es un buen momento para proponerles la pregunta de la semana para la cual, como siempre, pedimos su colaboración. A cuatro meses de las elecciones tiene usted decidido su voto. Esta es la pregunta de la semana. Respuestas, ya saben, inmediatas a pregunta arroba y más tv punto es. Esperamos su colaboración. Nos vamos hasta la capital. El Ayuntamiento de Ciudad Real se suma al Fondo de Impulso Económico. Es una plataforma que ha abierto el Ministerio de Hacienda dentro del Fondo de Financiación a Entidades Locales como impulso a los ayuntamientos. Fue uno de los asuntos además tratados en la última Junta Local de Gobierno. Una plataforma que, tal y como ha explicado Martín, contiene una serie de medidas de apoyo a la financiación como mayor acceso al crédito en condiciones más ventajosas para que los consistorios sean motor del crecimiento. Pero dentro de esa ayuda que se va a hacer a esos ayuntamientos que están en esas dificultades, que no es el caso del Ayuntamiento de Ciudad Real, que cumple con el periodo medio de pago a proveedores, que cumple con su techo de gasto y que cumple con todas las condiciones que establecían los créditos ICO anteriores, los créditos que habíamos pedido del plan de pago a proveedores, pero también incluye, ese nuevo fondo, unas mejoras sustanciales en la financiación que podía tener por parte de los préstamos que tiene actualmente. El portavoz ha anunciado que también ha dado el visto bueno a una serie de propuestas de gastos para actividades municipales para los colectivos de mayores e infancia. Concretamente, se han aprobado 9.968 euros para el programa de actividades del área de mayor, de enero a mayo de 2015, en el que participan más de 3.000 personas, y otra partida de 800 euros para la programación infantil del Club de los Viernes, también hasta mayo para 150 niños y niñas de 3 a 12 años. Por otro lado, también ha sido aprobado el gasto para el domingo de piñata. Destacar los premios del Arlequín de Oro y los 6.000 euros y los más de 8 premios en categorías nacionales. En total, tanto para el concurso local de Murgas como para el premio especial del Ayuntamiento de Ciudadanos del Premio Domingo de Piñata, en las cuatro categorías, tanto categoría nacional, categoría local, categoría infantil y categoría de comparsas, en total son 25 premios con 21.500 euros. Por último, se ha aprobado ceder temporalmente una zona de 3.000 metros cuadrados en el Parque Industrial Avanzado, atendiendo así a la petición efectuada al Ayuntamiento por la Asociación Provincial de Empresarios de Autoscuela, para realizar prácticas de conducción y estacionamiento en esta zona. Nos vamos hasta Almodóvar del Campo, que sigue celebrando su ciclo anual de candelarias, con las que celebra los distintos patrones de los barrios y la devoción popular hacia sus santos principales. Después de San Antón, le ha tocado el turno a San Sebastián, este año con una reliquia del patrón de Europa. Los barrios del Pilar de Abajo y San Sebastián han celebrado la festividad de su patrón con muchos actos y, sobre todo, una gran candelaria en la que no han faltado vecinos y vecinas de toda la localidad, así como de poblaciones cercanas. Limonadas, rosquillas y aperitivos eran el obsequio de una asociación que ha vuelto a recuperarse y a encontrarse a sí mismo. La hermandad de San Sebastián acogía este año una reliquia del santo que ha llegado de un convento de Toledo para quedarse. Sí, porque la verdad es que la Almodóvar del Campo, en concreto la ermita de San Sebastián, data del siglo XV, con lo cual de ahí imagínate todo lo que ello conlleva todos los años que se está veniendo a San Sebastián. Pero bueno, además ahora una fiesta popular, donde no falta de nada, sus fuegos artificiales, banda de música... Y bueno, son dos días importantes hoy que se celebra la candelaria y mañana el Día del Santo con procesión y función. Por mediación de un carmenita de Almodóvar del Campo nos han cedido un poquito del FEMU y bueno, pues para que esté con nosotros y eso ya digo, inmenso, porque San Sebastián es una de las veneraciones más importantes que hay a nivel mundial, además es el patrón de Europa y que en Almodóvar del Campo tengamos un poquito de ese cuerpo de San Sebastián, pues es impresionante. A pesar del frío de la noche, el rescoldo de la hoguera se concitó la presencia de numeroso público para presenciar también los fuegos artificiales que alegraron una noche previa a los actos religiosos. El primer edil almodovareño se acercó a compartir la celebración con el vecindario. La verdad que sí, Almodóvar es pueblo de fiesta y mira, la prueba evidente es que, fíjate las temperaturas que tenemos y la gente que, lunes además, fíjate el lunes y la gente que está participando de esta candelaria y mañana evidentemente del día, San Sebastián, es un barrio que lo festeja, este es el barrio del Pilar de Abajo, como siempre se ha dicho, y el barrio de San Sebastián, pues hay mucha gente que participa con todos nosotros y es el ciclo de candelarias que tenemos en Almodóvar. San Sebastián volverá a su ermita una vez transcurridos sus días de celebración en la ciudad. Día de fiesta, de devoción y de mucho frío. Enseguida, como cada martes, tenemos Infoempleo, que es nuestro espacio de puestos de trabajo, de ofertas laborales. Hablando de trabajo, hoy les contamos que el hipermercado Leclerc de Puerto Llano ha comenzado a publicar ofertas de trabajo en el portal del Sistema Nacional de Empleo. Se trata de los puestos de jefe de sección de mantenimiento, jefe de sección de línea de caja, jefe de sección de textil, calzado y jefe de sección de informática. Se requiere experiencia de 36 meses y estudios mínimos de bachillerato o FP2. Todos los candidatos deben presentar el currículum vitae en la Oficina de Empleo de Puerto Llano hasta el 23 de enero. Las obras de construcción del futuro hipermercado Leclerc en Puerto Llano siguen desarrollándose con normalidad, como pueden ver en estas imágenes. El proyecto tiene un coste de unos 15 millones de euros y se desarrolla sobre una superficie de 14.000 metros cuadrados. Pues hablando de empleo y de nuevas ofertas laborales, ahora sí, nuestro espacio Infoempleo. Lanzamos un martes más nuevos puestos de trabajo. Tomen nota. Buscamos comercial, venta, telefonía. Se necesita comercial de venta de telefonía para Ciudad Real. Se ofrece formación específica e incorporación inmediata. Experiencia mínima, un año. Se busca administrativo o administrativa para zona de Ciudad Real. Se requiere administrativo o administrativa de producción. Se ofrece incorporación a un grupo industrial alimentario de ámbito nacional. Se requiere experiencia mínima de un año. Se busca ingeniero técnico. Se necesita jefe de planta para Puerto Llano. Jornada completa y contrato indefinido. Buscamos delegado comercial. Se requiere delegado comercial para Ciudad Real. Experiencia mínima al menos de dos años y se ofrece jornada completa y contrato indefinido. Se busca vendedor plan de carrera. El lugar Alcázar de San Juan. Se ofrece formación inicial, contrato laboral e incorporación inmediata. Experiencia mínima de un año. Se necesita dependiente para Tomelloso. Se busca dependiente para empresa textil. Contrato indefinido y jornada completa. Requisitos. Experiencia mínima de dos años. Mucha suerte para los que buscan empleo. Ahí estaban las últimas ofertas provinciales. Si es el momento de ofrecerles más noticias, esto no para. Eso sí, nuestro formato de breves. El filólogo y catedrático de literatura Manuel Alberca ha sido galardonado con el premio Comillas 2014 por su obra La espada y la palabra, la vida de Valle Inclán, al considerar el jurado que es una biografía presidida por la solvencia, rigor y ambición y que aspira a ser canónica. Alberca nació en Arenales de San Gregorio, Ciudad Real, en 1951. Es doctor en filología española por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de literatura española en la Universidad de Málaga. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha convocado una nueva edición del programa Abriendo Caminos, del 23 de febrero al 12 de junio. En concreto, el programa va dirigido al alumnado de segundo, cuarto y sexto curso de educación primaria, que sin tener necesidades específicas de apoyo educativo, precise refuerzo educativo en lengua castellana y matemáticas y materias instrumentales, así como en técnicas de estudio, al no haber alcanzado los objetivos propuestos. El Consejo de Estado ha pedido a la Dirección General de Tráfico que reconsidere el proyecto de reglamento de circulación, donde entre sus puntos más polémicos está la imposición de límites de velocidad a los peatones y que se les obligue a pasar un control de alcoholemia y drogas si cometen alguna infracción. Así, el informe del Consejo de Estado se muestra contrario a la definición de usuarios de la vía que realiza la Dirección General de Tráfico. Algo menos de un mes para que llegue San Baletín, que es el patrón del amor. Bueno, la Concejalía de Cultura de la Solana ha presentado ya las bases del segundo concurso de cartas de amor Villa de la Solana, abriéndose el plazo de admisiones de epístolas hasta el próximo 9 de febrero. Todas las cartas recibidas se leerán en una emisora municipal, cuya audiencia además también otorgará un premio especial a los tres mejores cartas que lleguen, que hablen y por supuesto de amor. El Concejal de Cultura, Luis Romero de Ávila, ofreció todos los datos sobre las bases a través de rueda de prensa, indicando que se vuelve a convocar este certamen literario, que muchos estaban esperando tras el buen gusto que dejó su primera edición a los amantes de la palabra escrita. Volvemos nuevamente con una historia que ya el pasado año resultó ser del agrado de muchos amantes de la palabra escrita. Se trata del segundo concurso de cartas de amor Villa de la Solana, como se denominó en un principio. Me consta que son muchas las personas que esperan la apetición de estas fases para volver nuevamente a probar fortuna en la magia de los sueños, que se hacen amor cuando nos dirigimos a la pareja que tenemos a nuestro lado, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los abuelos, etcétera. Todo cabe. Podrá participar cualquier persona con el tema en común del amor como fondo, debiendo escribir una carta con una extensión máxima de dos folios por una sola cara, que enviarán al Ayuntamiento de la Solana, Delegación de Cultura, hasta el día 9 de febrero. Podrán participar, lo digo todas las personas que lo deseen, o lo digo a vosotros, sin distinción de género o edad. El tema será relacionado con el amor. La extensión máxima de la carta será de dos hojas, tamaño din, a cuatro, por una sola cara. Las cartas se presentarán firmadas por un lema y acompañadas por un sobre donde figurará el mismo lema que en el trabajo. Las cartas se enviarán al Ayuntamiento de la Solana, Delegación de Cultura, indicando en el sobre concurso de cartas de amor. El plazo de admisión para estas cartas finalizará el 9 de febrero. Se establecerán tres premios que serán fallados por un jurado concreto, aunque también habrá otro premio especial que otorgará la audiencia de Radio Horizonte. El fallo del jurado se dará a conocer el día 12 de febrero, pero la entrega de premios y lectura de cartas premiadas tendrá lugar al día siguiente en un programa especial de la emisora municipal. Pues ya lo saben, que vayan aflorando esos sentimientos y que luego se plasmen en esas cartas de amor para participar en este segundo concurso en la localidad de La Solana. Del amor que también le ponemos y mucho al trabajo que hacemos a diario en la redacción de Más Información. Llega la portada y sus principales titulares de este martes 20 de enero. La portada la ocupa en 2014 en Castilla-La Mancha. La contratación indefinida a menores de 25 años creció el 79,6%. Los contratos indefinidos a menores de 25 años crecieron en Castilla-La Mancha un 79,6% en el cuarto trimestre de 2014, respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque en relación al año 2008 el aumento solo fue del 0,1%. Nos vamos a Puerto Llano, primera nevada de la temporada. Los primeros copos de la temporada se han dejado ver en la ciudad minera. El Estadio Sánchez Menor de Puerto Llano y el anexo no han sido ajenos a la nieve caída en el día de hoy. En Tomelloso la Guardia Civil detiene a dos personas esclareciendo 26 robos cometidos. La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a dos personas como presuntos autores de 26 robos en interior de vehículos solares y desguaces de Tomelloso. Y nos vamos a la capital ciudad realeña. Blanca Fernández declara el desastre de la sanidad de Cospedal se traduce en un incremento del 42% de las listas de espera. La diputada regional y secretaria de organización del Partido Socialista Provincial ha lamentado que estos casi cuatro años de Cospedal han sido auténticamente desastrosos para la sanidad de Castilla-La Mancha. De la información digital vamos a por la foto digital. Llega el momento de la imagen del día. Ya saben que pueden participar con nosotros. La dirección a la que nos tienen que remitir sus imágenes favoritas, la de siempre. Fotos, arroba y más tv.es. Vamos con la imagen de hoy. Nos la ha enviado Aurelio Manrique Hogueras, en este caso desde Almodóvar del Campo, celebrando ayer su día grande en honor a San Sebastián, además con mucha gente que constituyó el calor de esa gran hoera. Terminamos. Más noticias, redes sociales de IMAS Televisión. Ya saben, nuestro diario digital y más información de nuevo ahora. La pregunta de la semana y después les vamos a contar toda la información del tiempo, pero con novedades. Ya saben que su voz y su opinión es nuestra fuerza, la fuerza de IMAS. Hoy nos vamos a despedir con la primera nevada del invierno que nos ha dejado en nuestra provincia. Son imágenes de la copiosa nevada que sobre las tres de la tarde caía en Puerto Llano cuajando ligeramente y dejándonos esta estampa tan invernal. Por cierto que hoy inauguramos nuevos espacios sobre la información meteorológica de Castilla-La Mancha y de nuestra provincia presentado por nuestro metrólogo Pedro Martín Romo. Quédense con ese nombre y enseguida con su cara, con su imagen, quien cada día nos detallará la información del tiempo de su localidad. Así nos vamos. Sean muy felices, no pasen mucho frío. Hasta mañana. A cuatro meses de las elecciones, ¿tiene usted decidido su voto? Pueden enviar sus respuestas a pregunta arroba y más tv punto es. ¡Gracias! 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 Repsol te ofrece el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al nuevo espacio del tiempo de IMAX Televisión. Todos los días os vamos a contar la actualidad meteorológica aquí y hoy además nos estrenamos con nieve porque los copos de nieve han caído en algunas zonas sobre todo del oeste de la provincia e inesperadamente en localidades como Almadén, por ejemplo, que a mediodía pues veía nevar. Estas nevadas pues no han pasado de anecdóticas porque un frente que vemos en la imagen del satélite nos ha recorrido de oeste a este durante la mañana y las primeras horas de la tarde a la provincia de Ciudad Real. Este frente prácticamente moría encima nuestro y ya decimos que no ha dejado cantidades muy apreciables de lluvia o nieve en su caso. Para mañana en el mapa sinóptico del miércoles vemos como tenemos un anticiclón centrado en el entorno de las Islas Azores y una serie de bajas presiones con aire frío asociado que desciende desde Inglaterra a Francia y después al nordeste de la península ibérica. Entre medias se nos canalizan vientos de componente noroeste. Estos vientos nos van a seguir dejando una sensación de invierno, de frío, pero no mucha lluvia que es lo que realmente ahora mismo nos está haciendo falta. En cuanto a Castilla-La Mancha vemos en el mapa como por la mañana van a predominar los claros, habrá pues mucho sol, eso sí escarcha porque va a helar bastante. Tenemos temperaturas pues de 3-4 grados bajo cero en general en las capitales y luego a partir del mediodía la nubosidad va aumentando rápidamente por Guadalajara y Cuenca y después ya más por la tarde acabará por alcanzar la mitad oriental de Toledo, Ciudad Real y Albacete. Las precipitaciones sobre todo se van a centrar en la mitad norte en Guadalajara y en Cuenca. Además la cota de nieve por allí será de unos 800-900 metros con lo que puede ser que en Cuenca capital se vea la nieve de nuevo otra vez. En el resto pues ya decimos un ambiente muy inseguro, a partir de la tarde pueden caer algunos chubascos débiles pero en general no van a ser grandes precipitaciones. Las temperaturas máximas pues se van a mantener sin muchos cambios, en torno a unos 7-8 grados se rondarán en la mayoría de las capitales castellanos manchegas exceptuando Cuenca que a lo mejor no va a pasar de los 3 o 4 grados con esa posibilidad de chubascos de nieve. Ahora ya sí nos vamos a centrar en Ciudad Real. Primero vamos a ver la situación en Ciudad Real capital para mañana miércoles. Tendremos una mañana pues con el sol predominando, con mucho hielo eso sí habrá que rascar seguramente los coches porque se va a formar escarcha y es que preveemos una mínima de unos 3 grados bajo cero incluso a las afueras en la zona de la poblachuela se podrían bajar hasta los 4 grados bajo cero. Después a partir del mediodía el cielo se va a nublar y por la tarde va a haber algunos ratos de sol pero van a predominar más las nubes. Las temperaturas máximas se quedan en unos 7 grados y como decimos no descartamos va a estar la tarde un poco insegura que caiga alguna gota en cualquier caso nada que destacar. Pasamos ahora a la ciudad de Puerto Llano en donde el panorama pues va a ser muy parecido a la capital por la mañana cielo despejado mínimas que descienden hasta los 3 o 4 grados bajo cero y máximas que se quedan en torno a unos 7 u 8 grados. El sol de la mañana va a dar paso a nubes por la tarde que nublarán el cielo pero no llegará seguramente a precipitar apreciablemente a lo mejor algunas gotas pero poco más. Viajamos ahora hacia Tomelloso en donde aquí sí que la nubosidad va a ser un poquito más compacta y por la tarde podría haber chubascos. La mañana no, la mañana será también bastante despejada con una helada importante en torno a los 4 o 5 grados bajo cero. Durante el día pues 6-7 grados será lo máximo a lo que se llegue. En Alcázar de San Juan tampoco va a diferir mucho esta situación con respecto a Tomelloso. En Alcázar ya decimos nublado, por la tarde estará también muy seguro con algunos chubascos débiles. La máxima se queda en torno a los 7 grados y la mínima 2 grados bajo cero o sea que también muchísimo frío. En Manzanares pues una situación también muy parecida. Cielos despejados por la mañana y por la tarde se irán cubriendo los cielos y podrá haber chubascos débiles en general, localmente moderados todo lo más. Las temperaturas mínimas muy frías de 4 o 5 grados bajo cero incluso a las afueras cerca de la solana podría haber 5 grados bajo cero y durante el día pues no pasaremos de los 6-7 grados aproximadamente. Nos vamos ahora, nos trasladamos para el día para ver el tiempo en Valdepeñas. En Valdepeñas por la tarde tendremos chubascos localmente moderados sobre todo ya hacia la noche, a la primera hora de la noche será cuando puedan descargar las nubes después de una mañana también soleada. Las temperaturas mínimas muy frías, ahí vemos esos 4 grados bajo cero y las máximas no pasarán de los 6 o 7 grados. Y ahora sí ya para terminar nos vamos hacia Almaden en donde va a ser una de las localidades que más puedan ver el sol durante la jornada de mañana. Luego por la tarde sí que se nublará algo el cielo en algunos ratos pero en general va a predominar la estabilidad. Las temperaturas mínimas serán de un grado bajo cero aproximadamente, Almaden es una localidad cálida dentro de nuestra provincia, allí no suele helar pero esta noche sí que seguramente habrá que abrigarse bien con ese grado bajo cero. Durante el día se podrán rozar los 10 grados. Y es que pues ya comentamos en la provincia de Ciudad Real en general, en el mapa que vamos a ver a continuación, pues marcamos esas nubes que sobre todo van a ser más compactas en el este de la provincia mientras que por el oeste pues va a estar el cielo algo más abierto. Y queríamos comentar por qué por la noche en el campo de Montiel no descartamos que a partir de unos 800 o 900 metros caigan algunas precipitaciones localmente moderadas en forma de nieve, ya decimos unas altitudes de 800 o 900 metros en localidades como por ejemplo pues Villanueva de la Fuente o el propio pueblo de Montiel. Y terminamos lo hacemos con fotografías que ya hemos recibido en la dirección de correo electrónico del tiempo arroba y más tv punto es. Esta fotografía de Pablo García pues de ayer por la tarde en Puerto Llano nos enseña cómo la tarde estaba bastante soleada después de una mañana con un frente y lluvias que estuvo cruzando la ciudad y bueno pues el paisaje desde luego era muy bonito. También en la siguiente fotografía vemos cómo la tarde se despejó en Fuencaliente pero se vela un paisaje precioso desde luego después de la nieve que cayó durante la mañana en las montañas de Sierra Morena. Y finalmente Ciudad Real capital también nos levantábamos con cielo encapotado pero después rápidamente se abrían claros y Belén que nos manda esta foto pues nos decía que al sol nos estaba nada mal. Terminamos como siempre le recordamos que mañana habrá otro boletín meteorológico aquí en IMAX Televisión y nada abrigar se toca. Adiós. Repsol te ha ofrecido el tiempo.